Ya está todo preparado. La ciudad de Alcoy acogerá por segunda vez en su historia el acto de apertura del curso académico de la Universitat Politécnica de València. Será en el Teatro Calderón y contará con la investidura como doctor honoris causa del físico Juan Ignacio Cirac. La propuesta partió del Instituto Universitario de Investigación de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV. Entendemos que el trabajo que él está realizando es básico, es fundamental para el desarrollo de tecnologías de TIC, de las futuras TIC. Y se basa en principios completamente nuevos, es decir, no son principios clásicos y abren una puerta a aplicaciones y a prestaciones que hoy en día prácticamente son inimaginables. Juan Ignacio Cirac es un investigador que trabaja en el desarrollo del ordenador cuántico que revolucionará, entre otros, los campos del diseño de materiales, de fármacos o de la predicción del tiempo. Dirige la división teórica del Instituto Max Planck en Múnich. Su trayectoria investigadora se ha reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y también con el Premio Wolf en Física, considerado la antesala de los Nobel. El acto de apertura de curso se completará con la entrega del reconocimiento al profesorado que ha obtenido la quinta evaluación positiva por su actividad investigadora. Además, se entregará la medalla de la UPV a título póstumo a quien fuera la directora de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy desde el 2012, Georgina Blanes, fallecida a los 48 años en marzo. ¡Gracias!